Vamos a bailar y vamos a escuchar esa rolita que hemos dedicado muy especial para el más sabroso, sí, el más sabroso, sonido samurái, hasta el cielo. Oye como dice, y que suene, esta noche, para el sonido samurái, hasta el cielo. Escucha tu rola, esa noche, ahí, como dice la banda, siempre con sonido kumai, y sonido samurái, el más sabroso. Oye como dice, y que suene, esta noche, en算 subray, en算 subray, el más sabroso. Escúchala ¿Cómo dice la banda? ¡Samurai! ¡Hasta el cielo! Esta noche para discos el Jefe Mi compadre Ya presente toda la banda de Cádiz de Jersey Esta noche para Lío Torres Para los perros del mar Dice Iniciamos con esta rolita Esta noche para Javier Cruz Esta noche para Javier Cruz Ya nos acompaña Dice Esta rica rolita Mi espada Todos los auténticos del sonido San Moreno ¡Hasta Pueblito Capital! Esa noche para René Sánchez Dice un saludo con procesador Para todos los chenguitos del brand Esa noche Esa noche Que el caballero Sí crowbuen Esa noche con sonido Javier Cruz Así suena, dice, para Javier Cruz, esa noche para Javi Sandoval, noche a la banda que ya no se está sintonizando, esa noche para la tremenda Sushi, todos los hermanos de la rumba, se ven con sonido Kumbach y sonido Samurai. Pero, 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 que no se está sintonizando, esa noche para Rai Tolentino, noche a la banda de Paseo New Jersey, mi compadre, todos los hermanos de la rumba, hoy presentes, siempre con sonido Kumbach, Esta noche para Ernesto Hernández, esta noche para Josefina Cuba, Oye, La Habana, Perrona, siempre con sonido, con barrio. Para luchar mejor, lejos de tu amor. Esta noche para Alina Rojas. Para el sonido Samurai. El más sabroso. ¡Fusica!